Estoy con el asambleísta por Chuquisaca, Manuel Alfaro, quien es de profesión periodista. ¿Qué nos puede decir de cómo se tomó en Bolivia la noticia de la inhabilitación al presidente Evo Morales como candidato a senador, que muchos llaman que es una proscripción más que una inhabilitación? Bueno, ¿cómo están? Un saludo cordial, hermanos de la Argentina, de América Latina, del mundo. Un saludo cordial para todos ustedes. Vivimos tiempos difíciles en Bolivia. Estamos en momentos peores, incluso que la dictadura, por el avasalamiento de los principales derechos políticos, civiles que tiene el pueblo boliviano, en la intención de acallar, de poder frenar un proceso que sin duda alguna ha sido un proceso importante para la transformación de nuestro país, con elementos altamente positivos, que sobre todo ha pensado en las clases populares y que ha pretendido darle dignidad a un pueblo que durante más de 180 años, desde la fundación de la Primera República, ha estado olvidado y marginado. Vemos con mucha preocupación dentro de estos actos de avasalamiento, de este intento de acallar la voz popular, una nueva acción que se perpetra en contra de nuestro expresidente, el día de hoy, líder nuevamente por ese reconocimiento a nivel internacional de Evo Morales, impidiéndole su presencia en un espacio político que suponemos, queremos, deseamos, que sea un espacio democrático. Se ha inhabilitado la candidatura de Evo Morales, también se ha inhabilitado la candidatura de Diego Pare y de otros representantes del movimiento al socialismo, en un desconocimiento franco de sus derechos. Existen incluso sentencias constitucionales, para poner en el contexto, que se entienden como una de las máximas normas jurídicas en nuestro país, que han hablado respecto a lo que significa la residencia, motivo por el cual se inhabilita a Evo Morales, y una sentencia constitucional emitida ya hace mucho tiempo atrás, no en esta circunstancia, habla precisamente de esa condición de intermitencia que tiene que haber en la representación o en la residencia. No necesitas tú, para ser representante, vivir los 365 días del año. Incluso la última votación del presidente Morales es en la ciudad de Cochabamba. No, sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, todos estos elementos ratifican precisamente este concepto de que la residencia no tiene que ser los 365 días del año, sino tiene que ser de la declaración tuya, personal, de dónde desarrollas tus actividades jurídicas. Otra cosa es tu actividad laboral, otra cosa es tu actividad de trabajo. En este caso, los representantes políticos, por lo menos en el esquema boliviano, tienen su representación, los departamentales, en la ciudad de La Paz. Entonces, los nacionales en la ciudad de La Paz. Entonces, no puedes hablar vos de que has dejado de residir en una determinada circunscripción, sigues perteneciendo a esa circunscripción, pero por razones de trabajo, aquí viene la modulación de esta sentencia constitucional, se habla de esta intermitencia. Por si acaso, esta sentencia constitucional no ha modificado la constitución política del Estado. En la capacidad que tiene el Tribunal Constitucional, simplemente ha emitido un criterio a través de este concepto, sentencia constitucional, que modula, es decir, que orienta la mejor comprensión respecto a un principio que está contenido en la constitución política del Estado. Por eso nos voltean a nebo. Con esa razón falsa, con ese argumento pifiado, con ese argumento malintencionado, nos voltean la candidatura del compañero Evo Morales como una muestra más de esa prepotencia y del avasalamiento del derecho, no de una persona, sino de la representación de esa persona. Y eso es de lo que estamos hablando. También es evidente que es parte de la campaña política porque la oposición no tuvo la capacidad de unirse en una candidatura común si lo hizo en la oposición y en el odio hacia el MAS y sobre todo hacia el presidente Morales. Y esto es de público conocimiento, desde que llamó la senadora a cargo de la presidencia, salvajes a los seguidores del MAS y al expresidente. ¿Por qué hay tanto odio hacia el movimiento, al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos? Bueno, para hacer la explicación del por qué el odio, del por qué el resentimiento, porque hemos redistribuido la riqueza, porque hemos pensado en las grandes mayorías, porque sin estrellarnos, sin odiar, sin expresar resentimiento respecto a élites de muy pocas personas, pero que han manejado los destinos y los recursos de nuestro país durante prácticamente toda la historia de nuestro país, se ha ofrecido un acto de resistencia. Y reitero, esto hay que puntualizarlo, esto hay que ponerlo de la manera más clara. No se trata de una acción de exclusión de nadie, se trata simplemente más bien de la inclusión de todos. Hecho que no les ha gustado a muy pocos, pero obviamente poderosos económicamente, poderosos políticamente, vinculados con grandes intereses transnacionales, porque aquí no estamos hablando ni siquiera de los intereses de esa reducida clase boliviana para quedarse con esos recursos como élite. No, estamos hablando de destinar estos recursos económicos de los bolivianos a las grandes transnacionales, a otros países del mundo, y cuando se han llevado adelante estas acciones han reaccionado. Y por eso el odio, por eso el resentimiento, por eso el desprecio, por eso el utilizar estos términos salvajes, gente que no tiene ningún espacio en nuestro país, cuando somos los verdaderos hijos. Incluso fue un hecho de discriminación por parte de la doctora Áñez hacia el expresidente y hacia los seguidores del MAS, llamar salvaje. No, se trata de un acto de total discriminación, que incluso está sancionado en nuestro ordenamiento jurídico, pero ante estos hechos no dice absolutamente nadie nada, ¿no es cierto? O sea, ante estas vulneraciones de los derechos elementales, de ciudadanos políticos, civiles, nadie dice absolutamente nada. Por lo menos en Bolivia. ¿Cómo es la función de la prensa, usted que es periodista? Porque se dice que la prensa, en su gran mayoría, no todo hay honrosas excepciones, está coaccionada por el régimen de Áñez. ¿Qué hay de cierto en eso? Sin duda alguna. No, en esta precisión yo coincido de la manera más plena, y no solamente hablamos de sectores como la prensa, que debería expresar independencia, y que obviamente tendría que tener una inclinación, por una conciencia social, por una conciencia de clase, porque ese es uno de los conceptos, ese es uno de los fundamentos del ejercicio del periodismo, el luchar contra la injusticia, el buscar siempre la verdad, el tratar de aproximarnos a los que han sido golpeados, a los que han sido siempre humillados, a los que han sido siempre olvidados. Y en eso la prensa boliviana, con honrosas excepciones, con muy honrosas excepciones, de pronto no juega ese papel de imparcialidad, por el contrario. Hay una prensa muy parcializada, y lo lamentable es que no son con los verdaderos intereses del pueblo. Ellos dirán legítimamente en su derecho, pues es nuestro modo de pensar, los respetan. ¿Y por qué están tan parcializadas? ¿Son coaccionados o perdieron su función de ser el nexo entre el pueblo y las autoridades del gobierno para ser lobistas de intereses transnacionales o intereses económicos del sector privado? Yo creo que el hacer alguna apreciación respecto a algún coaccionamiento, respecto a que si es una prensa vendida, creo que estaríamos hablando ya de elementos sobre los que no tenemos ninguna prueba. Y un elemento que hace... ¿Pero se está entregando pauta oficial a algunos medios de prensa? ¿En detrimento de otros? Obviamente, pero a ver, entendamos de que esa es la razón, en parte, como una necesidad comercial que tienen los medios. Yo no me atrevería, por eso yo quiero ser ahí lo más claro, lo más objetivo posible. No diría que porque a un medio de comunicación le dan una pauta publicitaria, de pronto le dan alguna línea en cuanto a la difusión de algunos mensajes, esta obligatoriamente tenga que estar vendida. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando hablamos de esta parcialidad de la prensa, hablamos sobre todo de la pérdida de la brújula en términos ideológicos, o inclusive, bajando un poco más de tono, en términos sociales. Es como lo que nos está pasando a la clase media latinoamericana, lo que nos ha pasado siempre. No tenemos la brújula exacta de a dónde debemos apuntar. De pronto, en determinados momentos, se ha teorizado mucho, y grandes escritores en el mundo han hablado del síndrome de doña Florinda, que en determinados momentos, cuando obviamente estamos más apretados, empezamos a identificarnos con la clase obrera, con la clase popular, viene un gobierno que reivindica estas necesidades, esa clase media empobrecida de pronto se siente con las expectativas de aspirar más, y empieza a despreciar y se desclasa políticamente, se desclasa ideológicamente de la esencia de donde ha nacido y siempre debería pertenecer. ¿Se podría decir una neurosis de clase? No, sin duda alguna. Y eso es lo que nos está pasando también con el tema de la prensa. Y mira, yo me animo a hacer una aseveración todavía mucho más fuerte, incluso a otros sectores. El caso de la Iglesia, estoy hablando de manera particular de la Iglesia Católica, en Bolivia. Y de una manera específica del obispo de mérito, el monseñor Jesús Juárez, seguramente va a hacer referencia a los dichos del ex arzobispo de Sucre. Y mira, estás haciendo un seguimiento, creo, a mucho detalle de lo que está pasando en nuestra realidad. Sí, sobre todo en Sucre, en la ciudad capital. Un pastor de la Iglesia salga a decir, oiga, estamos preocupados, y aquí el voto no tiene que ser disperso, el voto tiene que ser útil, tienen que unirse. O sea, si hay un voto útil, que sería la oposición, entonces tiene que haber un voto inútil. Y según el obispo de mérito, el voto inútil es el voto al más. Esta es la lectura que cualquiera puede hacer. No sé usted qué piensa. Absolutamente claro. Absolutamente claro. ¿Y eso qué muestra? Respetando la línea. O sea, yo puedo respetar la línea de alguien que diga, yo soy estrictamente de derecha, yo creo en líneas absolutamente conservadoras, y yo les respeto ese es su derecho. Lo que sí nos provoca esta contradicción es de que instituciones que deberían ser absolutamente apolíticas, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia, ¿no es cierto? O sea, la Iglesia no tendría que hacer un pronunciamiento respecto a qué voto políticamente ejercido es útil o qué voto es inútil. ¿Por qué Monseñor Juárez acepta entrevistas de los medios afines? Yo lo quise entrevistar, tengo el teléfono de Monseñor, me dijo que lo llame en otra oportunidad, y me estoy cansando de llamarlo. ¿Por qué este secretismo, este círculo cerrado que tiene el arzobispado de Sucre? Mira, los que tienen que dar las respuestas sobre eso son ellos, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué no quieren responder? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué no quieren, en todo caso, entrevistarse con medios que no sean de esta línea más dura, más conservadora? Es una respuesta que tienen que darla ellos. ¿Qué podemos entender nosotros? No estoy hablando por ellos. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que obviamente hay ciertos temores, que hay muchas reservas, que hay muchas inclinaciones, que tienen miedo de evidenciarse ante la comunidad internacional, ante los propios medios, que tienen una línea más imparcial en Bolivia, para hablar de estos temas. Incluso el cardenal Porco Ticona apoya el proceso del cambio, no es solamente casos puntuales como el de Monseñor Juárez, sino que hay parte del clero que los apoya, ¿no es así? No, pero mira, en esto también, otro tema, hay mucho para hablar, definitivamente. Desde que es posesionado como cardenal Monseñor Ticona, recibe de la curia, particularmente del Opus Dei, y creo que nos estamos hablando con propiedad al conversar contigo, recibe un rechazo rotundo. Los reconoce, pero los reconocen simplemente para la foto. Desconocen la palabra, y la Iglesia más o menos funciona como una estructura jerárquica. Así es. ¿No es cierto? O sea, esa es la estructura. No la estoy poniendo yo la estructura. O sea, el primado de Bolivia, el cardenal Porco Ticona, el clero menor y los departamentos, de alguna manera, no reconocen su autoridad eclesiástica. Para nada. O sea, ni siquiera el propio discurso del Papa Francisco, que es un discurso, no vamos a llamarlo revolucionario, pero yo creo que sí, de una lectura más cercana de lo que es la realidad. La curia, por lo menos en nuestro país, estoy hablando de Bolivia, tiene un marcado distanciamiento. Tiene un marcado distanciamiento por sus posiciones, por sus líneas ideológicas, por sus criterios, por su preferencia a una proximidad, a un poder que, lamentablemente, no ha sido de satisfacción de nuestras necesidades. Estamos hablando de las necesidades del pueblo boliviano. En definitiva, lo que falla son los pastores, no la doctrina de la Iglesia. No, no, para nada. El elemento de fe, y esto no podemos negarlo nunca, o sea, quien quiera creer, pero bienvenido, quien tenga fe, el máximo de mis respetos, quien exprese una religión, sea católica, budista, asintoísta, sea de cualquiera de su naturaleza. Por supuesto que debe merecer todo nuestro respeto. ¿Cuál es, de pronto, nuestra resistencia? No desconocemos, y reitero estos elementos para dejarlos bien marcados, para dejarlos bien claros, porque cuando se habla un poco de estos temas se generan muchas susceptibilidades. Las expresiones de fe merecen el respeto de todo el movimiento al socialismo, merecen el respeto de los líderes del movimiento al socialismo. Sí, es muy buena esta aclaración. ...del movimiento al socialismo, pero cuando se institucionaliza esa fe para favorecer determinados intereses, permítanme, ahí tenemos el derecho legítimo de decir, a ver, la religión como expresión de fe, bienvenida, pero como instrumento para ejercer acción política, permítanme expresar mi respeto, a menos... Lo entiendo, si actúan políticamente, hay que responder políticamente, como usted recién dijo sobre el posicionamiento del obispo emérito de Sucre, Monseñor Jesús Juárez. No, sin duda alguna. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, estamos en esa línea, nunca ha habido una acción de rechazo, de protesta. La última pregunta, asambleísta, en Chukisaca y sobre todo en la ciudad de Sucre, hay un voto más favorable al presidente Mesa que al candidato Luis Arce Catacora. ¿Cómo puede hacer el movimiento del socialismo instrumento político para la soberanía de los pueblos para revertir esta tendencia y que Chukisaca y sobre todo Sucre sea un bastión fuerte favorable a ustedes? Empezando por reconocer nuestros errores, más allá de buscar la... ... ... la responsabilidad de los otros, de los representantes del MAS, algunas deficiencias en cuanto a nuestra capacidad de transmitir, de informar. Esto que estamos conversando, oye, qué pena que hablar de estos temas sea más fácil hacerlo con medios de comunicación, con gente de afuera que conversarlo entre nosotros, conversarlo con la gente de la oposición, explicarle a la gente que incluso no tiene una militancia política pero que no tiene una afinidad tal más, explicarle esto de qué es lo que está pasando. Cuando conversamos con esta sinceridad, cuando de pronto nos atrevemos a expresar esta voz que es la voz sentida del pueblo boliviano, que es la voz de la realidad, tenemos otras reacciones y creo que es el momento en el que debemos nosotros empezar a quitarnos el miedo de avanzar un poquito, hay temores que son naturales, Chukisaca, Sucre, tiene una tendencia muy conservadora desde el tema que hemos vivido más en el pasado que mirando hacia adelante y es muy difícil en Chukisaca, en Sucre, expresar militancia, afinidad hacia el proceso de cambio, hacia Evo Morales. hay agresiones que no solamente van desde lo verbal sino agresiones de carácter físico, pero si nos sacamos ese miedo empezando por ese reconocimiento de nuestras debilidades, explicándole a la gente lo que es, creo que podemos avanzar de manera significativa. Muchísimas gracias, asambleista. No, las gracias a ti, de verdad te ha sido un placer el tener la oportunidad de conversar contigo, espero que tengamos un contacto permanente, de que nos retroalimentemos, de que ustedes nos comenten también cómo les está yendo y